Una vez más, nuestro gran Aerostar ha logrado un éxito más a su carrera. Esta vez, Monster Clown ha sido el que ha perdido una máscara, la cual, pues, obviamente significa mucho en su carrera, ya que ha sido uno de sus personajes más exitosos con los que este luchador, Monster Clown, ha recorrido las filas de la lucha libre. Para quien no lo sepa, este luchador lleva años en este business de la lucha libre. Ha sido uno de los mejores elementos de la triple, nada más que la gente, de alguna manera, se identificó más directamente con él, con este personaje, que con los que anteriormente tenía. Y bueno, no se diga más de Aerostar. Por supuesto que reconocemos que es un gran luchador, es un gran campeón. Sin embargo, pues, a pesar de que tuvo el Rey de Reyes hace poco, uno de los más grandes éxitos considero que es esta máscara, ya que esta vez estuvo exponiéndola él también. Y bueno, creo que no es de sorprenderse que este luchador Aerostar haya tenido éxitos como estos. Sin embargo, creo que se le ha reconocido muy poco y yo creo que ya es el momento que este gran personaje destaque por luchas como estas. Luchas donde la apuesta de la incógnita, pues sabemos que es un reto que un luchador como Aerostar puede lograr, ya que Monster Clown es un luchador con bastantes años en la lucha libre, de bastante experiencia, es un gran luchador. Tal vez el personaje de Monster Clown no directamente reflejaba todo el potencial de este gran elemento luchístico. Sin embargo, ganarle a este camarada, por decirlo así, porque mira que no es cualquier luchador, es un reto bastante, bastante fuerte. Y miren quién lo logró, Aerostar. Pero bueno, definitivamente fue una noche muy triste para este gladiador, el cual pues está perdiendo su máscara, Monster Clown, que con esto pues definitivamente se confirma y se comprueba en su totalidad que la tercia de los Psycho Circus prácticamente está llegando a una de sus etapas finales, la cual pues obviamente a sus inicios fue una innovación, ya que pues tal cual y como este luchador y los otros dos grandes gigantes que hacían esta gran tercia, pues prácticamente innovaron el mundo de la lucha libre con el concepto de los payasos, ya que no se trataba de como que cualquier payaso regular, sino que eran unos monstruos. Bueno, lo siguen siendo, pero ahora en forma individual. Igual ahora cada quien llevando su propio personaje, su propio legado, creando su propia historia y sobre todo creando su propia jerarquía, su propia historia en esto de la lucha libre y por supuesto que es una garantía que este luchador Monster Clown ahora en su personaje sin máscara de seguro va a traer muchas y miles y miles y miles de aventuras que por supuesto los aficionados van a disfrutar al 100%, ya que como por ahí dijo alguien que el equipo no hace al luchador, sino es el luchador quien hace al personaje, o sea al equipo. Y por supuesto que desde la primera vez que yo vi a este luchador de gran tonelaje, lo digo por la estatura que tiene, al ver cómo él se aventaba mortales hacia atrás, pues fue por supuesto que una gran inspiración y motivación para saber que muchos de los que entrenamos pues podamos llegar a inspirarnos en este tipo de personajes en los cuales pues nos motivan a considerar que lo que no podríamos hacer, por supuesto que lo podemos llegar a hacer, ya que pues no hay pretexto alguno. Y bueno, esto de la triple manía regia definitivamente trajo muchas sorpresas, por supuesto que ya todos saben lo que pasó con las nuevas alianzas entre Rush, Elia Park, Conan, la bestia, pero ese no es el punto hoy, hoy el punto es ver a este gran personaje, Monster Clown pierde su máscara, y bueno, aquí en este su canal preferido de Lucha Libre, por supuesto que lo reconocemos y esperamos que pronto veamos más de este gran elemento luchístico y veamos qué más nos trae esto de la Lucha Libre, que por supuesto lo adoramos. Un saludo a todos, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video.